y bueno tenemos hoy el placer de contar con su director Miguel Morales para que nos presente un poquito la película y luego además participará en un coloquio que tendremos después la proyección donde atenderá cualquier pregunta o cualquier sugerencia o lo que queráis pedir así que os dejo con Miguel Pues muchas gracias por venir a la biblioteca por acoger este estreno que significa tanto para nosotros y sobre todo para la figura de Matripe lo que van a ver es la historia de un sueño la historia de un sueño de un hombre que siempre tuvo cinco años un hombre que soñó una isla utópica única en el mundo era un hombre que amaba la naturaleza, que amaba la vida y que quería transmitir eso a los demás ese sueño que tuvo él y que lo tuvo viviendo en Nueva York él vivió mucho tiempo en Madrid luego desde Nueva York tuvo la idea de crear esa obra que fue la propia isla de Lanzarote ese sueño se convierte en una pesadilla y esta película se inicia en el momento en que él vuelve a Lanzarote crea esa isla, ese modelo de desarrollo paisajístico, urbano, turístico y ese sueño se convierte en una pesadilla una pesadilla que al fin y al cabo también llega a llevárselo por delante porque desgraciadamente él muere en un accidente de tráfico cuando él estaba en contra de la demasiado urbanización del territorio y bueno, lo que pretende esta película es transmitir el mensaje tan esencial y tan vital de Manrique que era enseñar a ver Manrique fue un artista incomprendido en su época porque fue un artista pionero en vincular la naturaleza en el arte fue un visionario, de alguna forma lo dice en esta película Frayotto, el arquitecto Frayotto un visionario de la arquitectura y un filósofo de alguna manera de la arquitectura y bueno, lo que pretendíamos era reivindicar esa pasión que tenía él esa profunda razón y también intentar que todos soñemos de alguna forma como lo soñaba él, como soñaba él la vida de alguna forma era una especie de filósofo y bueno, es importante desde el punto de vista de Canarias para mí como canario quise hacer una visión internacional de Manrique mirarlo con una óptica exterior y Manrique de alguna forma viene a cerrar una serie de trabajos con la que yo me he visto involucrado durante casi catorce años que transmiten una idea de Canarias para mí diferente a la que se tiene de Canarias y es una visión mucho más universal, mucho más moderna y Manrique es el que en donde eclosionan todo este tipo de conceptos y por eso yo de alguna forma le debí a Manrique una mirada y eso es lo que intentamos hacer con esta película es una película que es una coproducción con Alemania porque Alemania fue el país que de alguna forma mejor entendió a Manrique fue su lugar y fue donde mejor lo acopieron, donde lo puso, donde más libros se publicaron sobre él y donde su visión fue mejor aceptada bueno 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 bueno